El 31 de marzo de 1995, a la una de la tarde con cinco minutos, el mundo se conmocionó ante el asesinato de Selena Quintanilla a manos de su amiga Yolanda Saldívar. La joven reina del Tex-Mex constituye un imperio musical y de moda que prevalece hasta nuestros días, siendo la intérprete de Amor Prohibido un ícono de la cultura popular. En 1997, la cinta protagonizada por Jennifer López recaudó 35 millones de dólares a nivel internacional y marcó un inicio prodigioso para la carrera de J.Lo, ya que cobró su primer millón de dólares por este proyecto. La noticia del fallecimiento de Selena rompió récords de audiencia. La bala que entró por la espalda de la joven no fue suficiente para matar el legado y amor del público hacia su estrella. 50.000 almas acudieron a darle el último adiós y su tumba ubicada en el Seaside Memorial Park de Corpus Christi es una atracción turística, mientras que su asesina Yolanda Saldívar continúa furgando cadena perpetua en una prisión de Texas. Más vigente que nunca, Selena acumula más de 3.4 millones de seguidores en Facebook y figuras como Kim Kardashian o Demi Lovato eligieron disfrazarse del artista que trascendió fronteras, idiomas y hoy se ha convertido en un mito que atrae a todos por igual y sigue más viva que nunca.